Una inflación que era resultado de la economía global. De hecho, nunca ha sido problema de México como tal. Es más de todo este proceso inflacionario que vivimos, combinado con lo de Ucrania. Porque los cambios han sido ahora muy vertiginosos, como todo en esta época, que cambia extremadamente rápido. Cuando los costos suben, la transmisión hacia el precio del consumidor final es muy rápida. Bienvenidos, aldeanos, aldeanas, a este programa de Aldea Financiera. Hoy tenemos el honor de la presencia del doctor Ricardo Pérez Navarro. Él hoy nos va a platicar sobre los verdaderos costos de la inflación. Por cierto, en el marco de una conferencia que en unos minutos más se llevará a cabo por parte del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Muchas gracias por su tiempo, doctor Ricardo. Gracias. Oiga, estamos continuamente y más en los últimos meses hablando y viendo que el tema de la inflación en nuestro país está afectando y mucho. Porque la inflación ha hecho que las tasas de interés aumenten, con ello el consumo disminuye y todo lo que conlleva a la afectación de los bolsillos de la gente, finalmente, porque algunos precios han incrementado. Por ahí leía que el Inegi está a punto de hacer una consulta ciudadana para valorar cómo es que tienen que medir el índice nacional de precios al consumidor, porque las preferencias de consumo han cambiado. Digamos que estamos ante una revelación gracias a la inflación. ¿Qué lectura le dan a esto los expertos como usted, doctor? Bueno, realmente, pues el tema de la inflación yo creo que es el más recurrente en cualquier charla del ambiente financiero y familiar, como bien lo mencionas, sobre todo por la persistencia que ha tenido. Esto comenzó pues en 2021 y no nos ha permitido, como mencionas, pues avanzar en términos reales, porque los precios han estado subiendo a un ritmo impresionante. Entonces, de alguna manera, es un freno a la actividad económica la que tenemos, con repercusiones como justamente aumentos en la tasa de interés, ¿no? Que el Banco de México, con ese afán de controlar la inflación, pues tiene ya la inflación en tasas de 11.25 con el consiguiente costo financiero, pues para las familias en particular si se tienen algún monto de deuda. ¿Qué tan cierto es que a partir de la pandemia cambiamos nuestra forma de consumir y entonces por eso se tiene que revalorar cómo se mide el índice nacional de precios al consumidor? Sí, de hecho, justamente en la pandemia, muchos analistas clasifican el inicio de esta crisis inflacionaria como una inflación pandémica, porque debido al COVID y sobre todo al confinamiento, observamos un cambio en los precios relativos. ¿Esto qué significa? Que las familias, de manera natural, a estar confinados, pues se centraron más en comprar alimentos, por ejemplo, y empezaron a dejar, aparte porque no había disponibilidad de los servicios. ¿Qué pasó? Empezamos a ver un aumento considerable en los precios de los alimentos que era compensado con una disminución sustancial en el precio de los servicios. Eso es el cambio del que se habla ahora, de que hay un reajuste, por decirlo así, de preferencias. ¿Eso qué generó? Pues que la inflación de 2020 no fuera preocupante, cerró arriba del 3.10% más o menos, y Banco de México justo en ese año considera que hay una brecha del producto, le llama a él, o sea que tenemos mucho espacio para crecer y decide, como estimular a la economía, seguir creciendo, bajando la tasa de interés. Entonces, digamos que se creó las condiciones justas para llegar a la inflación posteriormente, ya en el 2021. Sí. Y este 2023, digamos que no se está viendo para cuándo, ¿no? No, no, no. De hecho, hay que reconocer algo. La inflación que tenemos ahorita, primero fue el resultado de la pandemia. Ahí hay que aclarar que se dio una disrupción o una limitante en las cadenas de suministro, porque por el confinamiento a nivel mundial, pues veíamos que, por ejemplo, decían, vamos a traer este insumo de tal parte del mundo, de China. China tenía política de COVID cero, cerraban, no había acceso a esas mercancías. ¿Qué sucedió? Como no había acceso a mercancías, pues las pocas que había comenzaron a subir de precio, trasladándose a los precios al consumidor. Eso fue en el 2021. Y ya cerramos ahí con una inflación también relativamente alta. Ya para el 2022 nos dimos cuenta que lo que estaba realmente pasando era que era una inflación que era resultado de la economía global. De hecho, nunca ha sido problema de México como tal. Es más de todo este proceso inflacionario que vivimos combinado con lo de Ucrania. Por ejemplo, si ves el índice de alimentos de la FAO, que es la que mide a nivel mundial cómo están los alimentos, observas que primero veníamos de una disminución considerable, se da la pandemia y tuvimos un alza impresionante. Aunque, digamos que la buena noticia es que a mediados del año pasado se comenzó a ver una reducción. Todavía no los niveles previos, pero están comenzando a bajar. También los commodities están comenzando a bajar y de nueva cuenta el consumo en México se realineó. Volvimos a los servicios. Como ya aumentaron el ritmo de vacunación, lo que pasó es que la gente volvió a salir al cine, al restaurante, etcétera, y volvieron a cambiar. Entonces, entiendo la complicación que tiene Inegi para medir un índice representativo del consumo, porque los cambios han sido ahora muy vertiginosos, como todo en esta época, que cambia extremadamente rápido. Y, por cierto, estos cambios, digamos que en esta forma de medir el índice nacional de precios al consumidor, los vamos a estar viendo hasta el próximo año, porque hay que tomar muchas cosas en cuenta. Entiendo que no es tan sencillo y, además, si lo van a someter a una consulta popular, como es lo que le gusta ahora al gobierno federal, bueno, pues vamos a estar viendo cambios significativos. Yo entiendo que hay algunos sectores aquí en nuestro país que se han ido mejorando, y justo con el tema de los commodities, el otro día he platicado con un experto que me decía, tenemos problemas porque los precios en los commodities han estado cambiando, no sabemos exactamente qué sembrar, pero encima ya no tenemos los mismos apoyos por parte del gobierno federal, y eso también les está afectando a algunos productores. ¿Incluirá que el panorama para algunos sectores en nuestro país no pinte del todo bien y que de esa manera se refleje también en el tema de la inflación? Sí, 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 sí. Fíjate que en el tema de commodities pasa algo que creo que es relevante destacar, la guerra de Ucrania. O sea, al ser un productor nato de granos, por ejemplo, hablemos del caso del trigo, cuando se da la disrupción de la guerra, pues literalmente el suministro bajó. Después se da el acuerdo este para que se pueda exportar otra vez de Ucrania, y lo que hemos observado justamente es que hay una sobreoferta ahora de trigo con la consecutiva reducción. Lo que hay que ver, y ese es el punto, que es diferente la velocidad de transmisión de los costos. Cuando los costos suben, la transmisión hacia el precio del consumidor final es muy rápida. Cuando los costos bajan, la transmisión hacia el consumidor es más gradual, más lenta. Y lo observamos creo el año pasado con algunos productos de pan, por no mencionar marcas, que subían de precio casi cada semana. Ahora lo que cabría suponer es que ese incremento que se dio sustancialmente de forma, llamémosle temporal, pues debería de comenzar a bajar. Y hay algunos programas o intentos que hace la autoridad a nivel federal para controlar el precio de algunos productos y de esa manera no afectar tanto la economía familiar, y ahí está el PASIC, ¿no? Exacto. Pero la realidad, doctor, es que no lo controlan. No, es que hay que reconocer que la mayoría de los precios en los que nosotros interactuamos son precios de mercado. Es muy difícil fijar un precio máximo, un tope. El PASIC, yo lo entendí cuando lo publicaron como un acuerdo de buena voluntad, vamos a llamarlo así. No tanto un programa de control de precios como tal por parte del gobierno, porque hasta ahorita no se puede. Y sería, yo creo que, catastrófico para las familias tenerlo. ¿Por qué? Porque ya lo vivimos. Y cuando nos ponían controles de precio, fue cuando surgieron los mercados negros, donde la gente acá paraba y la poquita mercancía que había la vendían cuatro o cinco veces más caro por fuera. Claro. Sí, digamos que entonces no es una muy buena idea que digamos... No, digamos que en términos, yo lo entiendo tal vez de una señal al mercado, sí, pero ahora las cosas han cambiado. Digamos que se están estabilizando los costos y eso podría propiciar que se dé ese traslado a los precios. Aparte hay que mencionar algo, tú mencionas ahorita el papel del Banco de México. Banco de México yo creo que es una autoridad muy seria que ha actuado en consecuencia y pese a que la tasa ha sido alta, no había llegado a estar en un rango restrictivo, apenas está. Eso es lo complicado. Y podríamos esperar que... A ver, yo hablaba del impacto en el sector agroindustrial, pero también se me ocurre, y lo he estado leyendo últimamente, que hay una muy buena recuperación en el tema del sector turístico y también hay una muy importante, no sé si es recuperación, pero sí ingresos a nuestro país por el tema de remesas. ¿Hasta dónde estas dos, por mencionar nada más, algunas de estas dos aristas dentro de este tema ayudan al país en temas de inflación? Bueno, está un poquito complicado el asunto, ¿no? En temas de inflación. El problema que tenemos, por ejemplo, el caso de turismo, es que ahorita lo que está preocupando internamente es que, digamos, la aceleración de los precios principalmente es en el servicio, como en turismo, educación, etc. Entonces, un aumento considerable de este índice va a generar que la inflación se siga incrementando. La llegada de remesas, al contrario, eso sí yo creo que puede ser algo positivo, porque nada más el monto de las remesas es que más o menos tres veces la inversión extranjera directa que hay. O sea, es impresionante. Eso ha logrado que el peso se esté fortaleciendo. Eso y otros factores que han derivado en que los costos también bajen. Entonces, eso, digamos que hay que ver qué pesa más, ¿no? Si el aumento en los servicios o la compensación que se está dando a través del peso. Sin duda. Aunque también lo que dicen los expertos es que, a pesar de la gran cantidad de remesas que se generaron durante los tres primeros meses de este año, y para lo que esperan cerrar, pues el valor del dinero es mucho menor en México ahora, por precisamente los productos y los servicios están más caros. Sí, y yo creo que tiene que ver justamente por esta, lo que te decía, esta inflación global que tenemos, ¿no? Ha sido, yo creo que descomunal, por llamarlo de algún modo, el incremento que ha habido en los precios. Pues basta, las familias lo sienten, por ejemplo, en el huevo, ¿no? La tortilla, o sea, son productos que no dejan de subir de precio y son parte de la canasta base. Y genera repercusiones negativas importantes. ¿Podríamos esperar para este cierre del primer semestre del año un mejor horizonte, un panorama distinto en este tema? Te voy a decir, yo creo y tengo la esperanza que sí. Pero también hay que resaltar que lo que ha habido y lo que ha entorpecido la convergencia de la inflación a la baja son choques de oferta que vienen de fuera. No hay nadie, ningún analista, ninguna autoridad local que tenga injerencia sobre eso. Entonces, si queremos arreglar el problema en México, que yo creo que es lo que todos buscamos, disminuirlo, tendría primero que solucionarse los problemas que hay afuera. Una vez que se solucionen, ahora sí, ¿qué nos toca a nosotros hacer para que esa transición o traslado de los costos se note vía precios? Ahorita yo te podría decir que las señales que hay en el mercado son claras en el sentido de que no se aprecia en el horizonte ningún choque de oferta que venga. No se aprecia. Si eso se cumple, muy probablemente este año ya cerremos en un 5% la inflación. Cerremos en un 4% en el 2024 y después ir convergiendo ahora sí ya. Porque en agosto fue donde se alcanzó el punto más alto, ¿no? En agosto del 2022. En septiembre, ¿no? En septiembre. ¿8.7? Por ahí leía el 8.77. Puede ser que haya sido entre esos. Sí, fue en septiembre y de ahí ha bajado. Pero ahí tienes que fijarte, la inflación se divide en dos. Hay una inflación subyacente, que es la inflación de los precios de los productos que no son estacionales. Por ejemplo, todo lo procesado, mercancías, etc. Esa ha estado persistentemente alta. Esa alcanzó su pico en noviembre apenas del año pasado. Esa es la que tiene que disminuir. Y no ha disminuido a los ritmos que nosotros esperamos. Mientras que por otro lado, la no subyacente, que son los precios de los alimentos no procesados, en particular de los agrícolas, esa ha disminuido casi ya convergido a la meta. Entonces, lo que preocupa sí es ver, bueno, ¿por qué está bajando la inflación? ¿Por la inflación estacional? O sea, ¿por una situación normal de mercado? ¿O realmente estamos viendo un cambio en la tendencia? Sí. Yo creo que este primer semestre, como mencionas, es clave para saber si esa tendencia a la baja se mantiene o esperamos otra subida. O vamos a esperar otra subida. Entonces, bueno, me decía, es muy difícil controlar el tema de la inflación porque no depende de nosotros. ¿Hay algo que podamos hacer como ciudadanos y aportar un granito de arena, si es posible, para contribuir a que esto no aumente? ¿Alguna acción? Sí, yo creo que ser razonables en el gasto. Uno de los objetivos que tiene Banco de México cuando aumenta la tasa de interés no es que dejemos de consumir como tal, sino que al estar, ser más caro el dinero, hagamos una selección más adecuada de los bienes y servicios que vamos a adquirir. Por lo tanto, eso haría que la demanda de los productos comenzara a ser gradualmente una disminución y como consecuencia baja la inflación. Yo sé que es difícil, ¿no? Sí, a ver, tenemos que seguir consumiendo. Sí, eso está claro. Pero, por ejemplo, si hablamos en el caso concreto de las pensiones, que se da un efecto que se le conoce día de fiesta. A la gente le llega la pensión y en dos días se la gastó. ¿En qué? Ya no sabe ni en qué. Eso es lo que es nocivo porque propicia un aumento de demanda extraordinario como picos. Entonces, estaremos viendo cada inicio, además, un pico, un pico, un pico, un pico por esa situación. Qué interesante. Bueno, a ver, pero eso, doctor, cualquier día de quincena y si caen viernes. Ah, ese es otro día de fiesta más grande. Exactamente. Ya que Dios nos agarre confesados en el tráfico, ¿no? Sobre todo. Híjole, pues ojalá que sí. Cada vez más las personas entiendan esto. Porque muchos de nosotros nos enojamos y decimos, es que nadie está haciendo nada. No, sí. El gobierno no hace nada. Pero también depende de nosotros. Y finalmente, para eso sirven estas entrevistas y estos programas. Yo hace rato, antes de comenzar, le decía, doctor, es que el propósito de la aldea financiera es que la gente entienda en cristiano, en español, o como le queramos decir, lo que sucede en términos económicos y financieros en nuestro país y en el mundo. Porque todo es un conjunto. Exacto. ¿Qué podríamos, entonces, aconsejarle a la gente, además de ser conscientes con el tema del gasto, para tener finanzas más sanas? Ahorita yo creo que es importante cuidar la deuda. Porque, como menciona, el tema de la inflación ha repercutido en tasas de interés, ahorita ya del 11.25, la de referencia de Bancico. Y Banco de México ha dicho que para ser efectiva la política monetaria tienen que ser persistentes. Es decir, dejar las tasas altas un periodo de tiempo más. ¿Cuánto? No sabemos. Probablemente estamos hablando de año y medio, un año. Entonces, si ahorita nos pensamos en deudar, hay que ser razonable. Por ejemplo, no usar la tarjeta de crédito como un ingreso adicional, sino usarla más consciente. Pero eso nunca, doctor. Yo sé que no. Intentar, pues, dejarlo para casos de emergencia, porque es muy complicado ahorita. Ahorita se va a ver, la banca en México está muy fuerte, no tenemos índices de morosidad preocupante. Y creo que lo que más nos conviene a todos es que siga así. Entonces, yo creo que es un punto que ahorita va a empezar a pesar a las familias, no a las que tienen deuda. Y para las personas que ya traemos deudas importantes en las tarjetas de crédito, ¿qué se recomienda? Ya no gastar, o sea, pagarla y ya no estarla usando nuevamente como un fuente de financiamiento. En la medida de lo posible. Yo entiendo también que a veces que es necesario. Y algo que también me preocupa, y yo sé que es complejo, pero es que es ser un poco razonables. Hoy día, por la ley fintech, hay una disposición de crédito impresionante. Hay tarjetas de crédito que te dan por internet en horas. Sí, en lo que te tarda en llegar a tu domicilio. Y con autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de valores. Aunque hay que tener cuidado cuando hagan eso, o inviertan en estos fondos que también se dan como algunos sitios que ofrecen rendimientos muy atractivos. Sí tienen el permiso de la comisión bancaria, pero no tienen el respaldo del IPA, o sea, que si cierra, pierden sus ahorros. Híjole, no, pues eso sí que sería una muy mala jugada. Aunque este tipo de instrumentos que se dan así por internet, pues son más bien para que te endeudes, ¿no? Más allá de que aborres. Y ya que estamos en ese tema, me gustaría no desaprovechar la oportunidad. Hay por ahí una... Este tema de telecom que desaparece y que lo absorbe el gobierno de México como una financiera del bienestar, tengo entendido. Y por ahí lo que se piensa es que será una oportunidad para las personas menos favorecidas económicamente en nuestro país crear historial crediticio o por lo menos movimientos, ¿no? Un estado de cuenta, en fin, acercarlos a temas y herramientas que los puedan ayudar para posteriormente obtener un crédito, etc. Ustedes, los expertos en estos temas, ¿qué lectura le dan a eso? ¿Es favorecedor o no, Cato? Bueno, se puede decir que de entrada sí abono, ¿no? Porque sí es cierto, falta más inclusión financiera. Es una apuesta de... No del gobierno, yo creo que del mundo, en los países en vez de desarrollo como el nuestro, el uso de la tecnología para mayor inclusión. Esta estrategia del gobierno puede ser útil, pero ya hay empresas que hacen eso. Sí, no quiero decir el nombre para no decir qué, pero te ofrecen el servicio, ustedes pueden buscar de que te dan un crédito, pero el que te da el crédito es una contraparte tuya que puede ser tu familiar. Entonces, tú lo estás pagando y ellos lo están reportando al buro de crédito. Entonces, tú ya haces un historial. De hecho, esa estrategia la hace mucha gente para salir del buro. Eso ya está ahorita disponible, pues. Nada más que yo creo que falta mayor difusión para que las personas convencionalmente podamos sumarla. Por ejemplo, el prestadero lo hace. Sí, y de ahí le siguen. Ok, ok, no, está bien para conocer exactamente qué instrumentos podemos tener al alcance, porque además hay uno para cada perfil, ¿no? No todos para todos. Hay que investigarle bien. Doctor, le agradezco muchísimo que nos haya conseguido este espacio y, bueno, pues esperamos verlo con otro panorama inflacionario más adelante. Esperamos que sí. Ojalá. Muchas gracias. Y gracias a ustedes, aldeanos, por habernos acompañado. Recuerden que en Aldea Financiera cuesta más no saber. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.